Bueno, déjenme comentarles de que un pasajero de un avión filmó lo que muestra un extraño objeto volador durante su vuelo a Grecia. El video fue publicado por un periódico de Nueva York y se ha vuelto viral en varias plataformas de redes sociales. De acuerdo con algunas personas que saben del tema, este objeto que aparece en el video, pues se ha realizado ya varias maniobras que serían imposibles de realizar para cualquier aeronave conocida en la Tierra. Se informó que este video fue filmado cuando el avión estaba en algún lugar del mar Egeo. A medida que el video se volvió viral con la gente, comenzó a comentar varias explicaciones detrás de este extraño incidente. Muchas personas afirmaron que este video es evidencia de la existencia alienígena y culpan al gobierno de no realizar investigaciones sobre estos avistamientos. Bueno, rapidísimo, déjenme contarles de qué se trata el video. Básicamente se ve un objeto volando cerca de un avión, pero este objeto va dejando una estela oscura, una estela negra, por decirlo así. No es un cohete, no es un avión normal. El rastro similar al humo parece oscuro debido a la sombra de esto. Dice, si son extraterrestres, ¿por qué siempre se están escondiendo? Mencionan por ahí, ¿no? Les digo, y no es la primera vez ahí muy cerquita de este lugar. Nosotros también sobrevolamos esa área del Mediterráneo en alguna ocasión y también vimos algo muy parecido a esto. Fíjate que primero yo no alcancé a grabar la primera, pero ese paso debajo del avión, muy cerca de nosotros, o sea, nos atravesó por la panza y cuando reaccioné yo no lo alcancé a grabar, pero no sé si ese mismo fue, pero ya en otro ángulo y es muy similar a este que se está presentando. Este bueno, pues es interesante porque de alguna forma íbamos con varios desvelados en este avión ya rumbo a España y de repente Gladys iba en la ventanilla y ve esta estela oscura debajo del avión, pasar por debajo del avión, prepara su cámara y en lo que cabe pues logró captar parte de esto, ¿no? Que es algo muy interesante, pero este nuevo video pues se ve mucho mejor la definición de lo que nosotros miramos ya hace unos años atrás. Pues ayer que veníamos, vimos algo por la ventana muy raro, ¿no? Que eran unas, no supimos qué realmente era porque cuando lo quise grabar, pues salían así, parecía como una serpiente negra y luego se paró así de cabeza y luego siguió oyéndose, ¿verdad? Y se movía así como una culebra. Y ya después salieron como otras tres de bastante lejos y se acercaron, pero ya después ya no las pudimos grabar. Pero nos quedamos, pues, ¿qué fue, no? Y pues cerca del avión, ¿no? Está ahí lo que se nos hizo súper raro, ¿no? Por abajo y por arriba, no, pues cerca, ¿no? Estaba. Y pues nos quedamos también nosotras, pues, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Ok, veníamos de Egipto para España en el avión cuando fuimos testigos. Bueno, para mí fue un fenómeno porque fueron como tres, cuatro o más cosas como culebras, pero muy oscuras que se atravesaron en el avión, lo pudimos ver por la ventana. Pero lo interesante es que esto está sucediendo casi en el mismo lugar. Nosotros grabamos esto sobre el Mediterráneo y esto sobre el mar Egeo en la misma, cerca de la misma área. No sé si sean algún tipo de práctica de proyecto oscuro, de algún tipo de objeto que estén probando en ese lugar. O sea realmente un objeto volado no identificado, un ovni, que pues sobrevuele de esa forma en esa área, ¿no? Es algo muy interesante, pero les digo el video, ahí está para que le echen un vistazo y pues ya cada quien sacará sus conclusiones de esto, ¿no? Y que no es la primera vez. No, que es muy similar. La cuestión es de que sí es, digamos, un tanto peligroso porque bueno, si va en el Mediterráneo o si va uno muy alto, ¿no? No va tan bajo y pero por debajo. No, la cercanía. La cercanía pasa muy cerca del avión. Entonces esa es la cuestión de que no es legal que eso ocurra de un avión a otro avión, ¿no? No se pueden cruzar de esa forma. Entonces uno no puede estar tan cerca y esto pasa muy cerca, ¿no? De los aviones. En este caso, en nuestra experiencia pasó cerca del avión. Fue por eso que nos dimos cuenta de que de que esto estaba ahí. Pero este no sé, les digo, es algo muy interesante que se vea esto. No sé si por ahí hay algún otro video de algo parecido a esto en otra parte del mundo, pero les digo, esto ocurrió en nuestra experiencia y la que estamos mostrando en este momento, pues algo que ocurrió muy cerca en diferentes tiempos, pero casi en el mismo, en la misma área. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!